Llegamos muy de madrugada al Centro de Visitantes de la Reserva Natural de San Buenaventura para iniciar nuestra travesía y descubrir sus rincones secretos. Hola, hola. Hola, bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Doctor Jack Schuster. Ok. Bueno, nuestro invitado especial el día de hoy es el día de hoy. Perfecto. Bienvenidos a la Reserva Natural Atitlán. Nos encontramos en Panajachel y este es el Centro de Visitantes. Y bueno, si quieren comenzamos. Sí. Jack, ¿qué crees que vas a encontrar aquí? ¡Bichos! ¡Bichos! ¡Vamos, pues! Ok, perfecto, vamos. Para sorpresa nuestra, nos encontramos con búscalos ecológicos para visitantes de aventura y nos quedamos maravillados de tanto su construcción como de su localización dentro del panorama selvático. ¡Bichos! ¡Bichos! läuft olan Guaui, qué bonitas estas casas. ¿Qué son? Estas son las habitaciones de nuestro hotel. Son seis habitaciones y todas estas habitaciones prácticamente son ecológicas. ¡Qué fantástico! O sea que nos podemos hospedar ahí. Exactamente. ¡Buenísimo! Pues ya nos quitamos un poco de ropa porque es demasiado calor lo que está haciendo Jack. Ahora, ¿qué es lo primero que nos vas a enseñar? Ok, me gustaría que fuéramos, que viéramos las habitaciones para decirles cómo están construidas. Eso es muy importante que la gente guatemalteca e extranjero sepan. Ok, dinos, dinos. Ok, primero que todo está realizada en guadua, que es un tipo de bambú. Y aparte de todo esto, están hechas en piedra, cemento y los muros son columnas de guadua, malla de metal, costales y cemento. Fantástico, fantástico. O sea, estas no se caen con los terremotos porque están hechas de bambú. Están hechas de bambú, así es. El acero vegetal. Bueno, ya estamos listos para ir a los senderos. ¿Cuál es el próximo secreto mejor guardado? La catarata. ¿Y cuánto mide? 27 metros. Bueno, entonces vamos a combinar la aventura con el conocimiento que nos va a dar ya, que nos va a dar Carlos y también otros biólogos que están aquí con nosotros. La vamos a pasar muy bien. Acompáñenos. Parte de la aventura significó entrar en contacto con los animales que habitan en la reserva y para ello emprendí la marcha para buscarlos. Nos ha hecho una parada aquí en la plataforma de monos. Aquí están los monos araña y es donde se les da de comer. Estamos con Carlos García y él es el guía de los senderos. Yo sé que Jack tiene una importante pregunta. ¿Cuál es? Ah, sí, pues. ¿A qué hora es el almuerzo? Siempre tiene hambre. Más bien, ¿qué otros tipos de animales tiene además de los monos aquí? Los monos tenemos pisotes, mapaches. Hemos visto también venados, tigríos y una gran cantidad y variedad de aves también. Inclusive hay iguanas arriba en la cuenca del río. ¿Y no han visto jaguares, pumas? No, porque aquí cerca hay pueblos cercanos, entonces no, eso no hemos visto. ¿No les gusta a ellos estar cerca de donde hay gente? Me imagino. Pues me imagino que no. Es interesante que todos los mamíferos que mencionó originalmente vinieron de Norteamérica y no hay mamíferos de Sudamérica. Pero supongo que debe haber zarigüeyas. Pues posiblemente que sí, porque la reserva es mucho, muy grande y hay lugares es imposible el acceso. El zarigüeya originalmente es de Sudamérica. Sí, es que estamos a 1,650 metros sobre el nivel del mar. Me imagino que eso tiene mucho que ver también con el tipo de animales que uno encuentra acá, ¿no? Exactamente. Y tenemos todavía una finca de café que ustedes pueden observar detrás de mí. Y me imagino que la cultivan todavía. Así es, se cosecha el café. Este café es el Bourbon, café arabi. Hay una historia muy interesante, un secreto mejor guardado, que todo esto se había deforestado por un barco de vapor que había en el lago. Y entonces ellos querían toda la madera, lo deforestaron completamente. Y la familia Rivera fue la que vino a rescatar esta área y sembró muchísimos árboles. Y ahora, bueno, tenemos esta belleza natural, ¿es cierto? Así es. Es más que acabaron con todos los árboles en sino y es el árbol que cuesta mucho que creza. Pero ahora tenemos sembrado una gran cantidad y buscando el lugar específico, sembrar árbol que resiste el calor y el lugar donde la necesitamos cultivar mucho más. Ah, pero Carlos, yo sé que Jack nos tiene un secreto mejor guardado y capaz que no lo sabes. Jack, tú me venías contando que hay un árbol que significa algo aquí en Agatitlán. Ah, sí. El otro Carlos me dijo eso. Se llama Achel. Y de dónde viene la palabra Panajachel, ¿verdad? Panajachel. ¿Y nos puede contar algo sobre ese árbol Achel? ¿Lo tienen? Sí, claro que sí. El Ajachel, hablamos de Cachiquel. El Ajachel viene por la palabra Ajachel. Ajachel. ¿Y qué quiere decir? Ajachel es un árbol grande que da un fruto, es combustible. Panajachel antes comercializaba el matazano en español, es matazano. Y es por eso que surgió el nombre de Panajachel. Sí. ¿Y el pana de dónde viene? Pana. El pan es dentro, Ajachel es el matazano, entonces Panajachel viene por decir dentro de los matazanos. Qué interesante. Bueno, sigamos caminando porque vamos a llegar a la catarata, todavía nos falta. Y al almuerzo, en los cuentos, en los grandes. Y al almuerzo. Sí. Aún no llegamos a la catarata de las siete caídas, pero tiene 27 metros de caída allá arriba. Aquí vemos nada más lo que es un pequeño río. Regresamos después de la trivia y corte comercial. Trivia. ¿Cuántas hectáreas de bosque tiene la Reserva Ecológica de San Buenaventura? A. Tiene 5 hectáreas. B. Tiene 10 hectáreas. C. Tiene más de 100 hectáreas. La respuesta después del corte. Si hoy Latinoamérica avanza es gracias a ti. Nuestro continente despega con nuevas alas. Y el mundo mira con atención. Porque lo que tú has logrado es el sueño que nos pertenece a todos. Que nos llena de orgullo. Es por ti, Avianca.